El Manchester United eligió a su técnico interino hasta el final de la temporada tras la partida del portugués José Mourinho. Se trata del noruego Ole Gunnar Solskjaer, que en su época como jugador fue protagonista de una de las épocas de mayor esplendor del club. El exdelantero de 45 años jugó 366 partidos y marcó 126 goles con el United entre 1996 y 2007. En 2008 se hizo cargo del equipo de reserva del club antes de entrenar al noruego FC Molde a partir de 2010. Su única experiencia como entrenador en la Premier League fue en 2014 en el Cardiff City. Mourinho dejó el puesto de entrenador el martes tras una larga serie de malos resultados.